¿Qué pasó? Dale, y tú ahora muy rocker con esta chamarra. Ah, ya ves, ¿qué pasa? Me la regaló un primo que llegó del otro lado. Y aparte me consiguió una chamba en una agencia de viajes. ¡Súper bien! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Ya viste? Manuel salió de modelo en una revista. ¡Guau, hermano! ¡Felicidades! La estás haciendo en grande, ¿eh? Miren, miren al galancete del barrio. Al guapo. Tú y yo tenemos algo pendiente. ¡Vete hablando! Ya te dije que no te tengo miedo. ¿Mamá? ¿Cómo me veo? Estás muy guapo. No cabe duda que tienes un porte. Estás guapísimo, mi amor. Estoy segura de que te van a dar este trabajo en ese hotel tan importante. Yo también espero que sí. Digo, no tengo mucha experiencia porque acabo de graduar de la licenciatura en turismo, pero ya me aburre de ayudarte con los gastos de la casa. No cabe duda que eres el mejor hijo. Oye. Está reviena de recursos humanos, ¿no? Ya tengo. Ya revisé sus currículums y ninguno de los dos tiene experiencia en hotelería. Sin embargo, el perfil que mejor nos funciona es el tuyo, Manuel. Incluso podrías servirnos como modelo en la publicidad del hotel y en la revista mensual del resort. Yo no tengo experiencia, pero puedo hacer planeación de destinos, diseño. Puedo estar en recepción fácilmente. Lo siento, pero solo tengo una vacante y ya la ocupó Manuel. Él tiene más porte y belleza. Empiezas el lunes. Gracias. Ya. No te desanimes. Mira, la primera oportunidad que tenga, te recomiendo. No te preocupes. Yo seguiré buscando. Tú siéntete contento. Te quedaste con el trabajo. Gracias. No estaremos juntos, pero pues cada quien hace su luchita, ¿no? Lo importante es pensar que en la noche nos vamos a ir al antro. Dale. ¡Dado, ven! ¡Hey, hermano! Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Me gusto verte por acá. Igualmente, a pasarlo bien, ¿no? ¡Hey, hey, hey! ¡Uh! Hola, hola, Monse. ¿Cómo estás? Oye, qué guapa te ves hoy, ¿eh? Hola, ¿y Manuel? Ahorita llega, no te preocupes. A ver, Eri, ¿qué estás tomándote? ¿Con qué mierda? Manuel, te estaba esperando. ¿Qué quieres tomar? Por el momento, nada. Entonces, ven, vamos a bailar. ¿Tú qué haces con este? ¿Qué te importa? Déjame en paz. Te metas con ella. Ya te he dicho que la dejes en paz. El que no se debe meter eres tú y eres mi novia. Yo no soy tu novia y no soy de tu propiedad. ¡Esto no te va a quedar así! ¡Me la debes, Manuel! ¡Me la debes! Cuando quieras, nos damos un tiro. ¡Suéltame! Monse. ¡Suéltame! Es que, qué, qué, qué poco hombre. Olvídalo. Para que te des cuenta de la clase de basura que es. Y hay que olvidarlo, ¿sí? Gracias por defenderme. Me han enseñado a defender a las mujeres. Y a ti lo haría una y mil veces más. Me gustas mucho, Monse. Tú a mí también. Me encantas. Tal vez sea un poco apresurado, pero... ¿te gustaría ser mi novia? Sí. Sí, claro que sí. Estaba esperando que me pidieras ser tu novia. No, 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 no Mi amor, qué guapo saliste en la revista Mi novio es todo un modelo Le serví únicamente para la edición de la nueva revista Pero no me van a contratar como modelo Ya me pondrán a hacer otra cosa ¡Ey! ¡Grober! Hermano, ¿cómo estás? Bien, puedo no verte ¿Cómo vas? Pues muy bien, pero el milagro es de ustedes, ¿eh? No se dejan ver desde que se hicieron novios ¿Qué pasó? Dale, y tú ahora muy rocker con esta chamarra Ah, ya ves Me la regaló un primo que llegó del otro lado Y aparte me consiguió una chamba en una agencia de viajes ¡Súper bien! ¡Felicidades! Muchas gracias ¿Ya viste? Manuel salió de modelo en una revista ¡Guau, hermano! ¡Felicidades! La estás haciendo en grande, ¿eh? Miren, miren al galancete del barrio Al guapo Tú y yo tenemos algo pendiente ¡Vete, Brando! ¡Ya te dije que no te tengo miedo! ¡Te voy a destipular esa cara que tienes! ¡Sóla le vas! ¡La policía! Te persigue la suerte Pero no por mucho La próxima vez no te la vas a acabar ¡Te voy a dar donde más te duela! Tranquila Tranquila Tranquila, ya Eso fue Eso fue ¡Ey, mi hermano! ¿Qué? ¿De qué hablaban o qué? No se crean Yo ya me tengo que ir No, pues nosotros también Ya es tarde De chambear Bueno, pues Nos vemos Cuídate Se van con cuidado Oye, mi amor, pero Yo creo que sí hay que irnos Porque mañana tengo que madrugar Ay, no Un ratito más Mira que la estamos pasando muy bien Ya sé Pero acuérdate que mañana tengo que ir a la chamba Aparte, sirve que te llevo a tu casa Ándale, vamos Bueno, está bien Solo voy al baño Si quieres Te veo afuera Porque aquí ya me estoy acalorando Ok ¿Once? ¡Once! 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 ¡Manuel! ¡Ay, te mandan esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chema, Chema! ¡Chema no! ¡Me llaman! ¡Manuel! ¡Ajì! Tranquilo, Tranquilo, Manuel Tranquilo, Tranquilo, Manuel Tranquilo, 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 etc Su hijo sufrió un ataque con ácido que le tiraron en el rostro. Tiene quemaduras de segundo grado. Parte del cuero cabelludo, cuello y manos resultaron afectadas. Mi hijito. Mi niño, pero ¿quién lo pudo haber quemado con ácido? Brandon. ¿Brandon? ¿El vaguillo de la colonia? ¿Pero el qué tiene que ver con mi Manuel? Si él no se mete con nadie. Lo molestaba por mí porque éramos novios y él no lo soportaba. Varias veces lo amenazó. Seguro fue él. ¿Qué? Pero ¿por qué nunca me lo dijo? No quiso preocuparla, señora. Pero pagará. Esto no se puede quedar así. Bueno, Manuel. Es hora de retirar tus apósitos. Tus heridas ya están mejor. Claro que deberás seguir usando algunos medicamentos tópicos. Más adelante podemos hacer una operación para mejorar tus cicatrices. Muy bien. Quiero un espejo. Denme un espejo. ¿Qué? 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 Soy un monstruo. Soy un monstruo, mamá. ¡Un monstruo! No, hijo, no. No todo está perdido, mi amor. Dime, dime, dime cómo voy a ser ahora. ¿Cómo voy a volver a ser el de antes? Bien. 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 ¡Gracias!